¡Locadones, locadones! ¡Locadones, locadones! ¡Locadones, bolsa nacional! ¡Esa mañana no se borra! ¡Más que se vaya a cantar! ¡Locadones, locadones! ¡Locadones, locadones! ¡Locadones, bolsa nacional! Amigos de Entregolas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos acá desde las afueras del Hotel Pullman. Y acá están los hinchas que han venido a celebrar el Campeonato de Universitario de Deportes. Gran cantidad de hinchas. ¿Qué tal, amigos? Bueno, una situación espectacular. Van por acá a ver si conversamos con... ¡Profe! ¿Qué se siente ser campeón? Una emoción muy grande. Y de hecho, como lo hemos hecho ahora, el noble. ¡Tres veces! Estamos dando la vuelta en tu casa. ¡Tres veces! Acá están la gente de la U. Han venido gran cantidad de hinchas. Estamos en vivo para Entregolas. Saludos para toda la gente que se estén enganchando a través del fanpage de Entregolas. Estamos en vivo con todos los hinchas de Universitario de Deportes. Están esperando la llegada. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! Voy a seguir de donde estuve. ¡Vamos, que vamos, que ganamos este año! ¡No paramos hasta verte campeonato! ¡Lloraría mi vida! ¡Vamos, carajo! ¡Con esta pasión! ¡Ponga huevo perenne! Saludos para toda la gente acá, para Jesús, para Gabriel, que les hable Salas Bernal. Estamos acá desde el Hotel Pullman. Concentración de la U, porque en primer momento más llegarán de Matute, el plantel Crema, para seguir celebrando, pues, el título de la temporada 20-23. Mucha felicidad, obviamente, de parte de todos los hinchas Crema que están cantando, siguen cantando. ¡Oh, por la vergüenza! ¡Oh, por la vergüenza! ¡Que tu cancha viva vuelta! Seguimos por acá entonces desde las afueras de Hotel Pullman con la felicidad de parte de todos los hinchas de la U tras lograr el título al ganarle a Alianza Lima por 2 a 0 Profe, una situación especial me imagino, ¿no? No, mira, ¿sabes qué? La U ha demostrado que ha sido el mejor equipo de esta clausura No tenía ni idea, se encendió en orden a cualquier persona No supe plantear el partido, se lo pasó, se lo comió vivo Los goles vendieron como debía ser Creo que hasta hemos podido golear, pero seamos mesurados, hemos cambiado todo bien Así que, tirale el carajo Listo, ahí está el amigo, celebrando Profe, bien ganado, ¿no? Bien ganado, ¿no? Como siempre, como el pastor hermano, vamos a ganar la calma siempre a la mano Tenemos que ganar en casa, papá Tenemos que ganar su inauguración En el año 29 y en el año 23 se va a hacer la sección No tiene nada, esto es un premio de la constancia Porque la calma siempre es con todos Aquí estamos, aquí estamos Ahí está toda la gente, acá están todos los hinchas Están llegando el título de universitario de puertas Estamos en vivo para el papel entre bolas Y la cantidad, por lo menos allá Las 700 personas, 500 personas acá celebrando Todavía no llega el bus de la U, debe llegar en unos minutos más acá Al Hotel Pullman para seguirla con las celebraciones Luego de este título Que logró al ganarle al clásico rival Acá un saludo para Piero Jesús Cristian Jorge García A Ángel Funciano A Colizum A toda la gente A toda la gente que se está enganchando A través del fanpage de entre bolas A la televisión A la felicidad Que acabó De los hinchas universitarios Toda la vida Ahora en las manos De la policía Esa bandera No la quem'ladón A esos gakanjol Se la compraron Que acabó Que tocó Que acabó Seguimos acá, desde las afueras del Hotel Pullman en San Isidro, saludo para Leonardo Leandro Ramos, para Joé Vélez, Jaime Chihuahua, Jorge García, a toda la gente que se sigue enganchando a través del fanpage de entregores. Seguimos acá, desde las afueras del Hotel Pullman en San Isidro, repetimos, esperando a la delegación de Universitario de Deportes, luego de ganar el día de hoy en Matute y lograr el título, después de varios años que no lograba el título, Universitario de Matute. Amigo, una sensación especial, ¿no? Me imagino, ¿no? ¿Qué? Una sensación especial esto, ¿no? Ganarle alianza y ganarle bien, ¿no? Ganarle, recontra, en 180 minutos superiores, después de 10 años, imagínate, en Matute. No, no hay como escribirlo. Mucho tiene que ver Fossati, ¿no? No, Fossati, Fossati crack, crack. De los jugadores, ¿con quién te quedas? ¿Algún jugador en especial el día de hoy? Flores, Flores, Flores de arte. Flores, de todas maneras. A seguir celebrando, pues. Sí, a seguir celebrando. Y ahí, 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 ahí. Bien, amigos del trabajo, entonces acá seguimos, vamos a hacer un alto acá en la transmisión, con esta alegría indescriptible de parte de todos los dichas cremas. Enzo Tapuyima, Alonso Vargas, Sara Flores, a Bayron Boliva, Diana Dueña, Jorge García, Toda la Vida Crema. Arriba, que son los superiores. Gran cantidad de hinchas, ¿ah? Por lo menos acá habrán ya más de 500 hinchas que han llegado acá a las afueras del Hotel Pullman en San Isidro. Y, repetimos, en breve momento más debe llegar, será unos menos de media hora, calculamos, que ya llegará la delegación crema, porque acá también va a haber una fiesta. Van a celebrar acá, el plantel crema va a celebrar dentro del Hotel Pullman, con su familia, con la gente de llegada. Este título, 20, 23, un saludo para Fernando, para Vivian. ¡Olé, olé, 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 ol enganchadísima, enganchadísima, por todos lados los dichas cremas están celebrando. Vamos a hacer un palco, vamos a volver en primer momento más desde el Hotel Pumas, nos esperamos ya con la llegada del plantel de Universitaria, por decir, esperamos unos días más y volvemos a engancharnos a través del fanpage de Entregolas.